Música Estoy afuera de una iglesia, hoy es miércoles de ceniza y quería hacerle la pregunta a la gente, ¿qué significa para ellos miércoles de ceniza? Yo escogí, voy a ver si puedo hacerlo, de no usar el piña durante 40 días Miércoles de ceniza para mí significa que comenzamos la cuaresma, tiempo de recubrimiento, de ayuno y de ser mejor persona Siempre hago un propósito de guiarme todos los dulces Renovación, el comienzo de renovación Enmendarnos, no hacer cosas malas y mucha oración En polvo somos y en polvo nos convertiremos Más reflexión, más nobleza, más carisma para compartir con Dios estos días Pero seguimos hacia el Señor Vamos a Él Acuérdate hombre que eres polvo y en polvo te convertirás Para usted, ¿qué significa miércoles de ceniza? Significa de dónde venimos y a dónde vamos Voy a hacer todo lo posible para no pitarle a la gente Llevo cinco minutos en el carro y ya he querido usar el pito tres veces Esto va a ser más difícil de lo que pensaba Solamente pité una vez y eso fue por obligación Taque de amor y felicidad Me cuesta trabajo creer que es verdad Taque de amor y felicidad Me cuesta trabajo creer que es verdad